Estamos acá en River, recibiendo juguetes para 12.500 chicos que van a pasar la noche buena en un hospital. Siguen trayendo sus donaciones, sus regalos, todo ayuda, todo les da alegría, los hace sonreír. Ayudemos a esos padres también a ver sonreír a sus hijos, que seguramente no lo están pasando bien. Estoy muy contenta de que me hayan ayudado, muy agradecida a estos hombres, a toda la gente que está trabajando, y a ustedes sobre todo que están colaborando. Venga, por favor, los esperamos. Este es el lugar donde de alguna manera todos podemos dar una enorme alegría a los chicos. Los esperamos a todos, hasta el día 20.